¡Eso! ¡Es amor! ¡Adiós! ¡Adiós! Me gusta cantar la gaita que haga bullir en mis venas Esta pasión tan gaitera que hace vibrar mi garganta Me gusta cantar la gaita que haga bullir en mis venas Esta pasión tan gaitera que hace vibrar mi garganta Llego gaitero de charanchero y de buena calidad Soy boyanguero cantando gaita pa' alegra la Navidad Porque tengo velocidad, mucha velocidad Es tan alegre y tan parrandero que siempre va destilando Mucha alegría y algarabía que no se está contagiando Porque disfruto cantando y hago gozar un bullero Es el gaitero que escucha el cuero y a la parranda se arriba Le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Llego gaitero de charanchero y de buena calidad Soy boyanguero cantando gaita pa' alegra la Navidad Porque tengo velocidad, mucha velocidad Es tan alegre y tan parrandero que siempre va destilando Mucha alegría y algarabía que no se está contagiando Porque disfruto cantando y hago gozar un pullero Es el gaitero que escucha el cuero y a la parranda se arriba Le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Soy un alegre gaitero que le gusta parrandear Y acostumbro a celebrar la Pascua hasta el mes de enero Soy un alegre gaitero que le gusta parrandear Y acostumbro a celebrar la Pascua hasta el mes de enero Llego gaitero de charanchero y de buena calidad Soy boyanguero cantando gaita pa' alegra la Navidad Porque tengo velocidad, mucha velocidad Es tan alegre y tan parrandero que siempre va destilando Mucha alegría y algarabía que no se está contagiando Porque disfruto cantando y hago gozar un pullero Es el gaitero que escucha el cuero y a la parranda se arriba Le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Llego gaitero de charanchero y de buena calidad Soy boyanguero cantando gaita pa' alegra la Navidad Porque tengo velocidad, mucha velocidad Es tan alegre y tan parrandero que siempre va destilando Mucha alegría y algarabía que no se está contagiando Porque disfruto cantando y hago gozar un pullero Es el gaitero que escucha el cuero y a la parranda se arriba Le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Y le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Y le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Y le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Y le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Y le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Y le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Y le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Y le va pa' encima con gasolina y le prende fuego Y le va pa' encima con gasolina y le prende fuego